¿Tú? Sí. Bueno, mi hermana me dijo lo que pasó y como supe otra vez de ti, vine a buscarte. No sé para qué. Si tú y yo ya no tenemos nada que ver. Pero tenemos un hijo. Sí, el mismo que no reconociste cuando supiste que estaba embarazada. Sé que fue un error, pero mis padres me presionaron y además éramos jóvenes. Blanca, perdóname. Solamente quiero estar cerca de él. ¿Para qué quieres hacerlo? Si ha crecido sin ti y no le has hecho falta. ¿Qué haces aquí? Ese no es tu problema. No es porque Blanca es mi novia. Te voy a pedir que no la vuelvas a buscar. De seguro es mi papá Eduardo. Pablita, espera. Tú debes de ser Pablito. Sí, ¿tú quién eres? ¿Te acuerdas que una vez te dije que tu papá se fue y que no volví a saber de él? Pues ya regresó. Él es tu papá. Tú no eres mi papá. Tú no eres mi papá. Pablito, espera. Tú no vas a ningún lado. Tengo derecho de hablar con mi hijo. Él no quiere hablar contigo y no lo vas a hacer. Lo que pasa es que ustedes lo envenenaron en mi contra. No, simplemente le dije la verdad. Pero nunca te he visto como a un padre. Así que mejor es que no insistas en buscarlo. Pues aunque ustedes no quieran, lo voy a hacer. Y si no es por las buenas, será por las malas. Contrataré un abogado para que me dé la custodia de mi hijo. Lo sabía, mamá. César solo regresó para hacernos daño. Ya conocerán mi nuevo depa. No es muy grande, pero estoy seguro que les va a gustar. ¿Todo bien, mi amor? No. Hoy César estuvo aquí y nos amenazó con quitarme a Pablito. No tiene ningún derecho. Tal vez no, pero tiene dinero. Y tengo miedo que me pueda quitar la custodia de mi hijo. Yo no lo voy a permitir. Sin importar lo que tenga que hacer, no voy a dejar que nos quita a Pablito. ¿Eh? ¿Estás loco si piensas que voy a dejar que le quite su hijo a Blanca? No me importa lo que tú pienses. Quiero estar cerca de mi hijo y lo voy a lograr. Yo también estoy dispuesto a contratar el mejor abogado para evitar que se lo quites. Así tenga que usar todo el dinero que tengo, ¿eh? No te quedarás con Pablito. Pero es mi hijo. Tengo derecho a verlo cuando yo. Ese derecho lo perdiste cuando dejaste que te apartaran de él. Así que prepárate para un buen pleno. Por nada del mundo voy a permitir que te salgas con la tuya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!